En medio de las actuales circunstancias del enfrentamiento al coronavirus, recibir la noticia del primer lugar nacional de Granma en los concursos en la enseñanza primaria y el tercero en la de secundaria, aunque no es tiempo para distraerse sin motivación. Después de tanta nostalgia vivida en estos días, pues nos llegó la noticia de que Granma tenía el primer lugar por haber alcanzado 38 medallas. En el caso del oro tuvimos 21 medallas, 7 plata, 8 bronce y 2 menciones. Y es digno de destacar que la asignatura matemática, los 10 niños que mandamos, los 10 cogieron oro. Fomentar la creatividad, acelerar el conocimiento, son algunas de las razones para Rubid, quien obtuvo oro en historia y Danilo en matemática de sexto grado. Tuve que leer muchos libros, documentos sobre héroes, hechos, buscar en el QREP, Wikipedia. Lo logré con mucho esfuerzo, con mucho estudio, con dedicación. La enseñanza secundaria exhibe resultados que son punto de partida. En la asignatura de Química nosotros tuvimos 6 estudiantes que obtuvieron medallas, dos que obtuvieron medallas de oro en octavo grado. Y en el caso de noveno grado obtuvimos 4 concursantes ganadores, que fue medalla de oro, plata y bronce. Estos estudiantes van a pasar directamente a ocupar su plaza de IPBC. La estrategia en la didáctica de la matemática es garantía. Tenemos 4 medallas de oro, 5 medallas de plata y 3 medallas de bronce. Los resultados en concursos de Granma validan la condición de provincia destacada. Más allá, son fuente de conocimiento y creatividad. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.